Miren mi gente, ahorita vamos a bajar porque se ve que si hay cosas buenas. Miren mi gente, este está hermoso este espejo. Este es de los que se cuelga, miren. En la parte de atrás. Este es donde vamos a llevar. Todos estos muebles están buenos. Miren, no tienen la caja, las cajas están a aquel lado. Miren, aquí están todas las cajas, miren. ¡Mira! Y miren, qué bonito. Esto es bien antiguo. Mira. Mira. Mira, aquí están todas las cajas. Todas las cajas. Chica, si no hay dinero ahí dentro. Si, no, a veces puede ser que tiren. Pero ya pasaron, se miran. Sí, pero buscan también dinero. ¿Cómo se arregla? Las cajas. Mira, para el baño. Miren, me va a servir esto. Mira. ¿Qué es esto? Son los zapatos. Miren, me va a servir esto. 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 Mira, aquí son 25 centavos. Mira esta bolsa. Esta buena, eh. Esta buena esta bolsa. No, esta rota de estas. ¿Eh? Mira esta. No, no. Si, esta rota de tuya. Mira esta. Mira, hasta este sombrero. El estado de Alabama, mire. Si sirve. Ahorita nos vamos a llevar también. Mira, ve que hay debajo. Mira, ve. Sí, ahorita. Mira, aquí está una bolsa. Mira, esta mochila está buena. Esta mochila. Lo vamos a llevar también. ¿Qué tal? De la basura. Del diseño de aquí. ¿Qué tal? Ay, mira. Una partera está buena. Muchísima ropa, mis gente. Nos vamos a llevar toda esta ropa ahorita. Mira, las busco. Les voy a mostrar estas poquitas nada más. Mira. Son muchas. No les voy a poder enseñar todas, mire. Mira. Mira, mira. 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 Salud Tiene mucho gancho Mira, un anillo No sé, pero lo voy a hacer Vamos a llevar esta bolsa Aquí la señora no se dio cuenta Que la bolsa estaba rota Pero se la llevó Mira este, mira este bueno Ya llegó otra señora Buscando mi gente Mira, está bonito Este también es su compañero Pero no sé dónde están las Vamos a tratar de llevar Lo que podamos aquí Ya le vamos a regresar Lo bueno que están aquí donde vivimos Estaba como 10 minutos Está cerca Este está bien bonito Miren mi gente Para ponerle Lo que es en la cama En la base Por ahí están sus piezas Es que este también Lo vamos a llevar Mira, estos están bonitos Mira Estos están bonitos También a los vamos a llevar Mira, para decorar Mira, esta es una Ok, la laboral Vámonos mi gente Luego regreso a traer lo que es pesado Ahí se quedó la señora Buscando también Ya llegamos con dos chalanes para llevárnoslos Miren, ahorita lo van a tratar de subir Arriba del carro Porque Es un colchón nada más Miren, ahí lo van a llevar Y ahorita vamos a tratar de subir Las demás cosas, a ver si le podemos grabar Mira, aquí está la base Vamos a checar, dijo El ciego Sí, sí, sí está bueno Nomás se le lava Está bien plantito No, este se le quita esto Este se le mete en lavadora Sí, se lava Esos colchones son muy caros Hasta las almohadas Sí, ese sí se puede, Gro ¿A dónde? ¿Arriba? Arriba más No No, pues ya no vamos a dejar Sí, vayan a dejar y luego regresan Aquí yo espero Miren Ya armé este Solo aquí le hace falta Esta piececita Pero este se encuentra Pero todo lo que es este mueble Ya lo armé Ahorita voy a tratar de buscar Las piezas de los otros muebles Miren mi gente Aquí están sacando más Ahorita me regalaron estas sillas Y ahorita van a sacar la mesa Están desocupando todo lo que es la casa Ahorita vamos a estar subiendo esto también Porque están bien bonitas Solo que estuvieron pintando Y miren se manchó Pero eso se quita Mira aquí hay más cosas Muchas cosas aquí hay Está esta decoración bien antigua Me la voy a llevar también Mira este Aquí está Este es una cafetera Miren Para poner las cucharas Miren Se ven bonitos Dice que la señora Que si queremos la mesa de este Está allá adentro Le dije que sí Ahorita lo vamos Ella dice Ajá Dice que Están bonitas Sí están bonitas Dice que este Me dijo ahorita Que allá Tienen metida la mesa Pero no sé Si la va a sacar Ahorita voy a asomar Yo le dije que estaba bien Mira aquí suena dinero Sí así están bonitas Sí están bonitas Mira aquí está Hay dinero Suena dinero aquí Y nomás no hay Oh mira ahí está Oh mira ahí está Mira aquí está metido El dinero Suena y si eh Es un dólar 25 Nomás suena suena Ahí hay otro ¿Dónde? Allá por allá Parece que mire otro No habrá uno de a 100 No habrá uno de a 100 O son penes Suena a dinero Son penes Ahí está Doña Hola ¿Dónde? Que este Yo hasta me metí Allá van a sacar la mesa ¿A dónde la sacó? Allá van para el otro lado Oh allá la van a sacar Sí Allá llevan la mesa De las tillas Ok está bien Gracias Dice Dice que ya Ajá Que ya la van a llevar Ya dice Ya la sacaron allá Sí Thank you Nomás los voy a meter Ahí los que quepen Y ahorita regresamos Otra vez Miren aquí está la mesa Está bonita Es para ponerlo En el porche Ves que en el porche Se van de bonitas Está sucio Bueno Está pesado Mejor yo te voy a ayudar Lo vamos a llevar Miren Como entró Ya lo metimos Ahorita lo vamos a dejar Luego regresamos Mira Ya sacaron otro sillón Para afuera Ese Es el que se extiende La pata Mira Están sacando muchas cosas Mira Este mueble Está hermoso Aquí hay que subir Este 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 Está bonito Está flojo De ahí No Pero Se No No Si Se Va a caber Ahí De ahí No Medio Medio Para llevarlo Se va Ahí abierto Se va Por eso Que ya se Escucha La quebrada Ahí está Así está Bien O Parado No Así está Bien Así está Bien Así lo voy a llevar Está cerca Por aquí Vamos a subir Esto También Ya va A hacer Eso Ajá Ahí le paga Esto De tu No lo van a tirar Aquí Aquí Están Demasiadas Cosas Están Sacando Vamos A ver Que podemos Encontrar Más Aquí Este Es Un Miren Unas Pelucas Pelucas Miren También Está Bueno Miren Ropa Bien Bonita Miren Vamos A tratar De escoger La Más Buena De La Ropa No Lo Vamos A Llevar No Les Podemos Mostrar Todo Porque El Vídeo Se Hace Muy Largo Miren Aquí Hay Más Cosas Más Ropa Aquí Muchas Cositas Peín De Cadena Mira Estos Este Ya Está Fero Miren Miren Que bonito Está Nueve Cito Miren Llevar Miren Esta Gorra Que bonita Gorra Miren Mucha Salah La vamos A llevar Y La vamos A checar A ver Puede Ser Que Haga Algo De Oro Miren Este Miren Este Se Mira Como Si Fuera Oro Y Luego Lo No Está Checando Miren Que Es Este De Algo Guau Miren Guau Miren Será Será Que Va A Servir Este Lacto Nos Vamos A Llegar Para Checar Y Si No También Para Vender Las Piezas No 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 Ahorita Lo Vaciamos Ahorita Lo Levantamos Para qué tal nos regañan lo levantamos y vamos a vaciar este bote mire ya lo vaciamos ya ves que sabes que vamos a hacer alzalo y ya lo vamos a ir aventando la basura para yo quería este mira este es bien antiguo qué hermosura que nos lo llevamos este y este que estarán quiere acabar mi batería o ese es para cigarro es para cigarro si ponlo ahí ya ves que en otro fumamos mira esta conexión está chiquito pero sirve mira hay varios de cinco han nacido estuvo aquí cabrona te vino siguiendo hasta acá y ya después bien o no esta rota fíjate que este esta bonito eh si o si son de los portugal alcance de portugal o si es el mapa hará ahí déjalo este ya encontré una croc por ahí ya debe estar allá en el carro ahí déjalo mire este es un champú este también está lleno para llevárnoslos miren un anello yo pensé que era oro no pesa pero está bonito miren miren una candela para poner las velas ok ahora si nos toca juntar toda la basura